¿Qué digo? ¿Dónde vas, boy? Ay... Habla, tenés micrófono piola y estás cotizado, boludo. No, no, no. No, 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 no. Dame, dame, dame. Caga, boludo. Me había desconectado, boludo. Poder, un 3 y 4. Micrófono de 100.000 pesos argentino, flaco. Vacha, pa. Dame, po. Pistola, po. No te debo armar. ¡Ay! ¡Vaca! No caes que estás andándose. Vamos, adentro, adentro, adentro. Vamos, adentro, 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 hijo de puta. Oh, tengo que ir de una granada. ¿A quién curé? Conchale. No me equivoqué. Puedes plantar, reinita. ¿Te puede esperar, flaco? No me presione. Que me pongo nervioso, ¿eh? No me presione. No me presione. Recargando. Granada en posición. Granada desplegada. Arriba, ICT. Queda un enemigo. Yo me re voy. Ah, re perro. Está arriba, está arriba, está arriba. No murres la clásica, amigo. Ay, ¿está un montador? Me he matado. Me he matado. Uh, le marco el spike. Le marco el spike. ¿Eh, tío? ¿En qué está haciendo? Él. Cólera. Ah, no. Ah, no. 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 Retrol. Retrol. No, no. Amigo, se pide el Tino Guido, bro. Es para el marco. No es tanta, boludo. Es malo. No importa, no es la ley. Me da la maradona, boludo. Y la billa salió el Diego. Va, llega. ��- ¡Ugh! ¡Vivarda! Seish intenta poner muro acá, mira... Vale, ven, no hagáis caso Te compró... ¿Miel? Ah, no, ya fue ¡No! ¡No! Bueno, ya... ¡Me la trolleaste, mué! ¡Jajaja! Dice hacer eco ¡Corre perro! ¡Dale! ¡Tira para ahí Viper y vamos! ¡Corre perreque, corre perro! ¡Aaah! ¡Back! ¡Back! ¡Está tocado! ¡Está tocado! ¡Está tocado! ¡Una bala! ¡Una bala! ¡Una bala! ¡Una bala! ¡Estoy a 20 vidas, por si! ¡Ah! ¡Estoy a la high wars! ¡Ah! ¡Back! ¡Arriba! 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 ¡No! ¡No pique a Raiz! ¡Deja que sucedan! ¡Adi! ¡Queda un enemigo! ¡Ay! ¡Pero disparale! ¡Pero disparale! ¿Te escucho? ¡Ah no! ¡Pero disparale! ¡Arriba! ¡Toma! ¡Por pelotudo moriste! ¡Te lo matamos! ¡Ay! ¡Qué estresante! ¡Qué droga este huevo! Vamo' p'raga De 1 De 1 Si marcho Arriba los pibes Aguanta el river vieja Amigo que lo voy a intentar espaldear Vos estoy replicando No, vos tenes que entrar al site hermanito O la raíz de la gordo Vaya el pibes Back Back Vale pasa Cuérdate, cuérdate Sí, sí, sí Back, back Ahí arriba Estaba campeando Vale, ¿qué hiciste? ¿Por qué? ¿Qué hiciste? No, 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 me asusté ¿Cómo pusiste el muro? XB Veat Rampa Muñanus Muñanus Me mató Le pegu en las piernas No, no, no. Estaba ya, sao. Soy tu muñanio. Buena. Muñanio. Buena, cabros del juego. Diar. ¿Cabros cuando juegas? Ja! Jajaja. Jajaja. Te quiero la puta, manito. Jajaja. Jajaja. Eh, va y pero me compras? Vos estás cotizado. Jajaja. Vos estás cotizado. Jajaja. 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 Yo no estoy matando nada, malaga. Voy a intentar entrar con la ulti, ¿sí? Entro con la ulti. Vale, gracias. Oh oh. Vale, gracias. Oh oh. Oh oh. Corre, corre. Oh oh, corre, corre. Paso, paso, paso. Planta, planta, Miguel. No, pero Miguel que sí. Con la retro, Miguel. Boa. Casi, menos 120. Está arriba, está arriba. Alto turro que sea, amigo. Están menos 148. Boa manito. No hay mano. Casi lo maté. Casi me matai, pelotudo. Te voy a matar. No mate, saqué cuatro de vida. Ah, ¿qué pasa, boludo? ¿La peleai? Ya, po, pelea. Aspaca nomás, aspaca nomás. Es un manito, carajo. No hay mano. ¿Qué hacemos? Estaba buscando para una corona argentina. Hola también. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Pero amigo. Me la retro, leaste. Oh, no la acabo, compré el muro. Oye, Vale, ¿cómo estuvo tu clase? O sea, ¿tu prueba? Tuve 32 de 48 puntos. Ay, la raíz es malísima. Ya. Erró una ulti. Eh, eso es un 4 de 5. Pero eran 8 de alternativa y 8 de... Ah, igual que yo. Yo tengo 16 de alternativa en total. Sí. Sí. Yo también. Oh, la maté. ¿Y qué te preguntaron? Ay, la mataron. Pues puta. Eh, me preguntaron... Ya. Eran como 3 preguntas de la cuestión... 3, 4 de la cuestión anónima. La sociedad anónima. Esto es como de la última clase. Mira, amigo. Esa no la... No vi. No las alcancé a responder. Porque tenía que responder esas 3 en menos 2 minutos. Pero... Ay, no te puedes devolver. No te puedes devolver las alternativas. Me cago. Entonces, por eso de... No tomo más tiempo porque tenía que asegurarme con las preguntas. Eh... Les saqué fotos algunas. Ahí se las mando. ¿La tienes a las 2? Ya. Eh... En la cuenta probablemente ya las esté empezando. Pero te ayude y se fue, boluda. ¿Cómo? Llegué la grabación y lo más probable es que a las 2.50 de la de este relición. No, me quise. Sí, se hace un poquito después. No, que no te maten, vale. Que no te maten. No me re voy. Cúrame, 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 cúrame. Cúrame, cúrame. Cúrame, cúrame. Oh, oh, oh. ¿Me cansé de curar? Ven, 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 ven. Álchale. Mal ahí. Como 10 a la estrena voy a... Pero... Ay, no. La hizo la reina la posta. Deja de buscarte. Vale, cómprame. Ah, que terminé de jugar, pues vale. Vengo. Tengo ulti, entramos de una vez. Y si no quiero... Si no quiero... Alguien tiene de sobra? Cerra el corto. Deporto... No, ya te nace. Re port. No, pues... Psicología inversa, pues mira. Van a vencer el cam era al otro lado. Bec. ¡No te escapas! Oh oh. Vale, pérgas. Vale pérgas. Vale pérgas. Oh oh. ¿Está mi? ¿Qué? ¿Ves mi directo? El enemigo a la vista en B Reviveme, vale, estoy ahí, reviveme Vuelta a la X, reviveme Vale, cubreme, cubreme, cubreme Ah, ah, ah Tengo que iniciar sesión a cada rato Me encarga eso ¿En qué cosa? Me lo mandan al GMAQ A cada rato, todo simple ¿Porrae los hookies, Tommy? Eh, sí Por eso Pero, es que, ¿sabís qué? Esa es la cuestión Desde que lo empecé a borrar Ya no sé cómo volver a tenerlo así bien Porque no se me mantienen las sesiones No, porque las hookies son los datos de las páginas Sí, pero cuando me entró un virus al computador Y acepté caleta de cookie, los borré Y ahora no estoy borrando ninguno Bueno, 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 pero no sé cómo volver a tenerlo así bien Ni que permitís La verdad, permitís cookies Te la mando ahora No bloquearlas, no permitirlas De hecho, yo en el Blackboard Yo las bloqueé sin querer todas Mira, salen 35 cookies en uso Y bloqueado No me sale ninguno que esté bloqueado Entonces, I don't know Ya, mira Te estoy un poco lagueado Debe ser tu internet ¿Me dais algo? Sí, está en rojo Espero que leamos También te escucho terrible fuerte Sí o no Es que estoy... Está toda bomba Y te tenía la mitad Al 80% Es que tú eres el... No, tengo audio en un puesto ¿Espaniendo toxinas? ¿Por qué estamos por acá? ¿Por qué estamos por acá? A ver ¿Se escucha el? ¿Se escucha bien? ¿Se ve más o menos? Buena Debería ir a peba Peck Se cae uno en medio Uy, se salvó Vale, curame Gracias Venga Bueno Venga ¿Qué ha pasado? ¿Te ha desconectado, amigo? Ya, venga, venga, venga Plante Vale, ven Este no sé si es chileno, argentino No sé qué ola ¿Eli chileno o argentino? Quedan 30 segundos Expandiendo toxinas Vale, planta Planta, vale De una De una Planta Estás buenas Estos son buenas Volta, voltea Miguel Ulta Dispersando Fuera de mi camino Guaya no hay Perdón Córate ahí nomás Igual Vaya Tengo miedo Tengo miedo Arriba tanto arriba vale tu vida me hice el medio resumen vale tu que da ahí nomas vale se van disparale 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 ah vale bien estaba con la pistola y me quería cambiar de las otras jajaja se fue la cola pero hay caleta mandaron caletas miguel se está viendo malta y con el abs es cierto abajo te dice fotogramas perdidos y según tiene aumentando es porque se te está yendo a pego pero no sé por qué voy a reiniciar el rocter 1 te voy a mandar muchas más que no se si están repetidas a mi no son las que mandaron expandiendo toxinas enemigo a la pista en B ya no tengo esto para la mano 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 explosivos colocados dispersando toxinas Vale, anda, hacia A. Sí, sí. Ahora por cerca. ¡Ojo que va! Enemigo a la vista en A. Por base, por base. Espérate que no puedo pasar tal sila 6. Queda un enemigo. Planten. Sí, voy. 6, creo que sí. Sí, se fue. Y se marchó. Y a su barco le llamó. Cómprale, Miguel. Bua manito. Cómprale, Miguel. Clicking. Venga, explotado. Venga, bien. Venga, explotado. Dale, Sun Tusco. ¡No vale, porque hay puros! Ven, ven, ven. ¡Lave ya! ¡Roten! ¡Roten! Por base, roten. ¡Oye, Raiz! Venga, rota por base nomás Camina, vale Vale, cura, cura Vale, curame Vamos, pasa planta Vale, curame Vale Deja que me maten nomás Mientras no te maten a ti, vale Gracias Yo te cubro, bro Queda un enemigo I got you Vale Ah, está campeando en rampa Espérate, no te mostré No, me la troleo, we Y aún tengo Estoy a vuestro lado ¿Me ayudáis? 3-drop 3-drop Recargando Risa manerao Jajaja Uh, nefasto No, que la troleo, we Que te había visto y tenía la spike Spike soltada en mid Ay, no Sorry, me caí a pedazo Bueno, mal lo mató Buena Tenía otro ahí Dale, vale Dale, vale Yo confío Está a tu derecha Izquierda ¿Cómo? Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Vale, izquierda ¡A tu izquierda! Ya vale, son dos nomás Facilito Mátalo, mátalo Ahí dupera ¡Ay! ¡Ay! Pero es que todavía uno ya está escondido y después apareció la otra Reamanerado Vale Antes del cambio Vale 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 Vale, papitas No vale, papitas No puedes Vamos a ¡Nel pegó! No llego No llego No llego No llego El back El back ¿Y por qué se fue? No sé Lo llamaron a almorzar tal vez Dijoazo, re troll Uh oh Vale ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! Ah Pero te muero, te muero Te muero Rota Rota Vale Rota 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 No, me la trolleó Rota 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 Si es que nunca leo el chat, entonces no me doy cuenta cuando me piden que reviva No, voy a ser la misma Un pucha ya no llego allá No hay mano, no hay mano Pa' la otra, pa' la otra, pa' la otra Tranquilidad, sí, los matamos, facilito Derrota Oh, se me buggeó Aparecí más atrás, están rompiendo moro No lo sé, no más vale, escóndete No lo sé, no más vale, escóndete Ah, bueno, pero pues nada Arriba, arriba No, la reina estaba ahí, güey, también No, no ¿Eh? Oh No me inquieta Queda un enemigo ¿Era? ¿Dónde está? Cerca Muy buena, reina Muy buena Muy buena Qué porosele Y el cubo carriando desde tiempo es muy maravill Hermano, no sé qué pasó ahí No Ese Princeton si no lo mataba estaba muerto O sea, lo alzó a la que maté Es así, es siempre mercantile ¿Ya, mira? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Tami? ¿Qué estáis diciendo? Ah, no estoy leyendo las preguntas que le salieron a la Vale Ah ¿Todo y ya? Todas están en el PDF O sea, las de... Hay algunas que costan como más que las otras F, F Pero como que están todas Escuchad, la cosa más Las posidades de capitán se pueden encontrar Llegó la rampa en eso Llegó la rampa en eso Llegó la rampa en eso Buena, Tami Enemigo a la vista en B Expandiendo dos cenas Nooo, me mató la reina Medio, medio, medio No, no, no No, no, no ¿Dónde? Primeiro, no me mató ¿Dónde? No le está No le está No le está Pero... No le está No me mató No, vale Vale, corre ¿Viste que le disparé al lado de la cabeza? Sí Qué triste ¿Pero cuándo pasó ese? Ay, se estaba por el otro lado ¿What? Nah, pasando ¿Dónde va? ¿Venjás? Ah, bueno, como quieras Jajaja Ah, hermano ¿Me dais algo? ¿Para que me la tolé este? Oh, me... ¿Me podés comprar las? ¿Pero qué eres...? Ah, bueno, bueno Voy a poner un muro acá nomás Ah, la verdad que me quito bien Agradeció con el de arriba dice Vale, te están flameando y yo estoy que le pego Lo revolto No, pego, no Nada, estoy ahí ¿Cúrame? ¿Cúrame, vale? ¿Cúrame? Te puedo curar En 30 segundos ¿Por qué? ¿Qué? Uh, se perdió No ¿Por qué salté de muy alto y me quite vida? No, pego, no No, pego, no No, pego, no ¿Qué hacía ahí, amigo? Solo queda un jugador Oh, chaval Pensé que me podíais curar Yo te dije, la vamos a perder, ¿cierto? Qué suerte tienen No Miguel, ¿viste? Mira No me lecí ¿Qué le pasó? ¿Qué estás diciendo? No sé, ¿qué le habrá pasado? Miguel, no me vengáis con la escena Yo te pego ¿De dónde viví? Mira, pensaste, viví Bueno, sí sabí Pero no puedo cambiar de casa ¿Estás pensando en esta otra casa? No, no sabí ¿Tengo una casa más? Tengo tres más No, vale, salió Buena, vale No sé si venía alguien más por acá Ten cuidado Menos 148 ¿Qué quiere curarme? Seis arriba ¡Recóge ese punto y revíeme! ¡Recóge ese punto y revíeme! ¡Recóge ese! ¡Recóge ese y revíeme! ¿Y alcanzó? Sí, sí alcanzé Se acabó Bueno Revíeme, estoy al lado tuyo Ahí tienes banda, ¿no? 130 al blimp Cuérate, cuérate, estoy yo, cuérate Queda un enemigo Solo queda un jugador Ah, pero eso sí Vale, salió tu mano No quiero Dale, dale, dale Dale, vale, entra ¿Y dónde está? Arriba Arriba Pero para mí que ha rotado, bueno Está yendo para... Ah, se me buggeo ¿Qué hago? Ay, ¿qué hago? Quedan 30 segundos Dale, dale Anda Yo voy por acá, por allá Dale, dale, dale ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien, tío! Si por besarte tuviera que ir al infierno No vale, por ahí no Oye, mira, mira Por ahí, por allá, por allá Escúchate esta, eh Si por besarte tuviera que ir al infierno, lo haría Así podría presumir a los demonios que estuve en el paraíso sin necesidad de entrar ¡Nah! Ya, amigo, piropón Yo me caso ¿Dónde firmo? Hace más río Hace más río ¿Dónde está? Hace más río Dale, vale Tírate Tírate Dispara Dispara Dispara, dispara, dispara ¡Mátala! ¡Oh! Me tiró una de esa Ya Pucha, ya está fan de chill ¿Por qué se tuvo que ir este? Ya, ya Pues gájole, bueno Ya Váborrita Voy a estar en la FK Para la respaw, voy a ir a la vez Ya, aquí está FK Tira la arma al lado tuyo Para que parezca como que no la tenía Viper está, ¿no? Viper? No, me la conté, amigo No, me la conté, amigo No, pero flaco Pero hermano, no Bueno, me la conté Medio, medio Van a raíz Yo también me voy a hacer caigo No saco nada No, dale, reina, dale ¡Sal, cabos de caza! ¡Oh! Estaban los 3 acá Bueno, vale, papita ¡Se desconectó! ¡Se desconectó! ¡Se reconectó! ¡Se reconectó! ¡Se reconectó! ¡Se reconectó! ¿Volviste? Dale, amigo ¿Qué te pasó? No Que la Sage no cuenta como jugador, bro A ver, a ver No me la flame, eh La Sage no vos ¿Por eso? No me la flame No, no, no No, no No, no No. No me la flame No, no No, no No, no No, no No, no No la flame No se le rompió la piscita 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 No, Nacho, espérate Espérate Estoy jugando, no puedo Si, si me interrumpes Vale, pero tengo pistas Medio ayuda, recogieron No, no puedo Te recogieron, amigo Menos 60 soba Amigo, ¿cómo? ¿Qué va a 10 de vida? Mentira, debería haber muerto Siempre me rías de vida Vale, mate la reina Mira, especial es 6 Mira, mira Hermano, para callao, eh No ¿Qué hacía las? ¿Cómo se ha quedado de nuevo yo? ¿Qué hacía las? Ay, no, se le paró Dale, vale Quete Bueno, bueno Jala ahí va Nacho, me duele Quete Dale, vale, entra Entra nomás No escucho Oye, amigo Deja de flamearla Si no te da report Este es el simp Déjalo Exacto, así que Y ya te llevo el spike En qué momento Dale, dale Están esperando allá abajo Pero no importa Tú dale ¿Qué? ¿Freemate con ustedes? Raina y Hyper ¿Qué? ¿Freemate? Eh, sí La brendin Vas a ganar a ti Dale, dale Si gana estos perritos Vos sabés Ya, me voy a botear Solo me quedan unas 78 granadas Arriba los Ya, espérate Que no No sé Me faltabas tú En mi corazón Para poder jugar Hermano, ya no tengo ganas De carrera Repite a los 5 Si aún así no puedo No tienes ni kill Vos reina No, no tengo Que vengan Los esperamos Torreta desplegada Ven, qué es Acá hay Acá ¿Qué es acá? Se me rebuguea Se me rebuguea Se me rebuguea Se me rebuguea Acá en poder pedir tiempo muerto En este juego Un minuto Ah, ah Dispersando toxinas Bienvenidos al infierno Ah, fuiste bueno Me nací en Brinton Ahí Expandiendo toxinas Hay uno ahí Hay uno ahí atrás Atrás, atrás, atrás Vale Sí, es que romperon ahora Están pasando A Están pasando A Vale Vale, cúrame, cúrame Cúrame, vale, vale Cúrame, cúrame, cúrame Acá estoy, acá atrás, tío Ay, ay Cabrera, por si No te sabes tanto Ya, vale, revíen Ahí hay uno acá Espera, espera No sé si todavía no tenía ulti Donnie, Miguel, confío en ti Ay Se me mató de verdad No me la contes Que se fue Noé F F Interesante ¿Quién está roncando? Imposible Ya, Miguel, me va a tener que jalar Ya, pues, jálate, Juan Que me tengo que ir a bañar No, es que estoy jugando así ¿Me puedo ir? Claro Yo voy a la cámara de mi celular Yo la GoPro Back Back Back, hay gente Hay gente Hay gente allá, ¿o no? Códete nomás, cóndete nomás Amigo, estoy apiando Están todos tocados, amigo Cúralo, cúralo, cúralo Vale, andá a revivirme Vale, andá a revivirme ¿Dónde estás? Andá a revivirme Acá ¿Están rotando? Aprieta Sí, están ahí rotando Expandiendo toxinas Cumple con tu deber La manqué mal Ya, voy a tener que calmarte Juegando muy nervioso Están entrando, están entrando No me parece que está el muro Qué miedo Dispersando toxinas Estáis, cambia Bueno Spike, arriba Spike, arriba Hay una acá Quedan 30 segundos No hay una acá ¿Dónde? Queda un enemigo Hasta la... Cuidado para atrás No hay problema Atrás, detrás ¿Dónde está? Puse el ulti, what? No, dónde, dónde Quedan 10 segundos Ahí estamos Ahí estamos ¿Cómo tiran el muro delante? Vaya ¿Nos vemos? No me acuerdo ¿Vos sabés, flaco? No creo que vengan a ver, amigo Están cagados Vamos Vamos Tengo que pasar tranquilo Mira Vale Vale, pone muro el tiro, ¿no? Sí Es que tiene que quedar bien Porque si te quedas bien No, pues Ando, pues Ayuda, ayuda, ayuda Cuéralo, cuéralo Sage, curame Sage No, quedó arriba, weón No, casi nada Lol, quedó arriba Ay, me quedé sin bailar Están rotando, están rotando Están rotando, pará Ay, una caja Me mató No alcanzé a ser nada Tal vez no debió de salvarme Agarra el norbe No te mostriste, bate, bate Chetísimo Planta, no Queda un enemigo Fuera, cabro Buena Recargar Sé lo que debemos hacer Van a venir ahora Amigo, en el caso que sea B, tiro la torreta Digo, el bote este, polo Y tiro la ulti, polo Dale, dale Si están todos juntos, acá No, o sea, no se mueren estos pibes igual, eh Pero bueno Vamos a ver los pedazos Ah, quedó en el espacio Están acá Hay uno, no Vamos descontando nomás Regresemos Regresemos Dale, dale Dale vida a la race Ay, ok Vale Acá, acá Bueno, bueno Descontemos Pienso atrás Mira, medio Ayúdame, ayúdame Juliado, le pudieron haber Están todos atrás Están todos ahí en garage Qué rabia Es competitiva, ¿cierto? Sí Igual Ahí se mataba a Seifa Garaje, garaje Un enemigo ¿Quién a ulti? Desfuse, desfuse ¿Quién a ulti? Buena ¿O no? Ah, no, tenía Muy buena Sí, tenía Sí, tenía la ulti, menos mal Sí, te voy a tirar la ulti, creo Ayúdame Después estoy muy nervioso No Fue con los jueves que estaba jugando Que empezaron a molestar así los del otro equipo Y perdieron ¿Es igual aquí? ¿Crees que jugarán los puntos si es que ganamos? Me... creo que no Ah, es que fue muy chistoso Nos iban ganando por mucho Y después empezaron a trollear Y no empezaron a dejar ganar Ah, sí Hasta que lo empatamos Sí, fue con nosotros Y después Intentaron desactivar A mesca No, vale No, pusiste puro arriba No, no Me la retrolleaste Sí, es que Por No, soy para abajo Acá, acá, acá Acá, acá, acá Acá, acá Acá, acá Estamos rotando a borden Voy a tener que sacar mi distinto Vamos, Dios Vamos, Deus Y yo no No me importa nada Sí, me importa todo Tenía uno abajo Ahí abajo Ahí a tu izquierda Ya lo maté Ya los putas me cosete Que ya lo maté, pues Sí, pero no era tipo Queda un enemigo El último Está allá El codo, codo, codo Vale, está ahí Dale, dale, dale Dale, corre Pon el cuchillo Pon el cuchillo A 3-4 No, no, no No, no No alcanzo Increíble No Estaba difícil Muy tenso, reírame No Respira No 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 Puta Me lo iré ahí, te jao, bro Uy, perdón, amigo Sorry Sorry No Fica Vale, bueno Muro En medio No más No, no No, no No, no 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 Espaciendo toxinas, enemigo a la vista en A. ¿Es A? Si, si. Estoy rotando. Miguel, te lo voy a encontrar. Uy, no lo bate. Miguel, te me cagiste a peas. Anda, vale. Atrás, vale, atrás, vale. ¿Aca? Ahí, ahí está. Oh, oh, oh. Vale, ahí vienen. A tu derecha, a tu derecha. No te vayas a caer, para atrás. Espero no caerme. A tu izquierda, vale. Mentira, era atrás. Era tu derecha. Era atrás izquierda. Puta prórroga. Ya, Jarko, hay que jalarse. Oh, tiempo extra. Voy a poner las luces. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Viper. Vamos, vamos. Inyectamos de coltera uno. ¿Yarko está ahí? Si no se lo podés contar, no sé, o no. ¿Yarko? Ah, ah. Ya, me entiendo. Bueno, a ver que es bueno. Nada, Wachi, pongamos una pila, mi hermano. Se lo tiene. Matadlos. Shiften, shiften. No me la hizo la reina, wey. A tu derecha. ¿Dónde estaban? A tu izquierda, 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 izquierda. Seis. Cuidado. No. No. Bastante, era nervioso. No veía nada. Y se tiene que cargar... Ah. Punto decisivo. Espérate, había comprado vandal de Nante One. Eso no la mateo. Esa... Esa. Esa. Seis. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!